Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a ver la localización o la ubicación de donde se encuentra la estrella de batalla oculta Que nos sale al completar todos los desafíos de la semana 7 Que justamente he subido una guía de donde se encuentran las misiones o donde podemos conseguir hacer las misiones de esta semana 7 más difíciles Y tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha Así que nada, antes de que os enseñe la localización de la estrella simplemente comentaros que estamos haciendo un nuevo sorteo de 1000 pavos en el canal Y si queréis participar es lo más sencillo del mundo Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada con todas las notificaciones Pegarle un buen like a este vídeo, comentarme algo positivo y por último seguirme en Twitter Que lo vais a tener en las primeras líneas de la descripción Simplemente eso para participar en este sorteo Los resultados los daremos en una semana Chicos, vamos ahora con la localización de esta estrella oculta Como ya sabéis tenéis que completar todos los desafíos de esta semana 7 para poder conseguir esta estrella Entonces, si nos fijamos justamente en esta pantalla de carga Podríamos ver básicamente la pantalla de carga de la semana 7 Y aquí es donde nos va a indicar donde está la estrella Justamente donde está el circulito rojo es donde vamos a encontrar la estrella Y también justamente en el cartel del motel Podríamos encontrar a el nuevo, la nueva skin de viaje por carretera Tres veces repetida como si estuviera repetida en el cartel del motel Pero bueno, eso no es lo de ahora Simplemente nos tendríamos que ir a la ubicación del motel Y justamente en esa especie de bordillo Vamos a encontrar la estrella oculta de batalla de esta semana 7 de Fortnite Así que nada chicos, con esto ya tendréis la skin de viaje por carretera Incluso antes de conseguir esta estrella oculta Pero es que esta estrella os va a dar un nivel gratis del pase de batalla Así que nada, dentro de poco ya vienen vídeos muy interesantes También pasaros por el vídeo que os voy a enseñar ahora Que os enseño las skins filtradas que van a salir Y la skin de viaje por carretera si todavía no la habéis conseguido Y dentro de poco nuevo vídeo, seguramente mañana en el canal Chicos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!